¡Suscríbete al canal! 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 de uno de los bloques de caporales de Difol Perú que han preparado esa bonita coreografía para todos los familiares del día de hoy. Vamos, querida familia, que suenen. Tres hurras por el gran aniversario de Difol Perú. ¡Iji! 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 ¡Eso arriba, Difol! ¡Feliz aniversario para ustedes, para su familia! Para los padres, para los hermanos, esposa y esposo que conforman esta gran institución. Difol Perú, ¡Dicen! ¡Eso arriba, Difol! ¡Feliz aniversario para ustedes, para su familia! a los integrantes, a los fraternos, a todos, un abrazo inmenso. Qué gran, qué gran familia realmente es. Así es, agrupación con más de 200 integrantes, señoras y señores, más de 200 integrantes. Saludos para mi gran amigo Celso. ¿Cómo estás Celso, Benito? A mi gran amigo Celso, directiva de la Asociación Central Folclórica Puro, nos está siguiendo en vivo y en directo a través de nuestra transmisión. Saludos queridos Celso. Nos vemos mañana en Copacabana. ¡Folcló! 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 Y decir que este local, siendo grande, aún así, Todavía tenemos a las chicas Si no les digo Pero vamos a ponchar por aquí Todavía tenemos a más chicas Imaginen Estamos, queridos amigos En el corazón de mí Casi Estamos casi, casi por el kilómetro Kilómetro 40 De la antigua Panamericana Sur Estamos marcando historia Estamos haciendo retomar Junto a los vallanistas Fuerte el aplauso para Bifol El aplauso para Bifol Perú Señoras y señores ¡Viva! 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 Ahí está el bloque de capos y manchitas. Vamos con el cariño, vamos con esos aplausos, vamos con esos cariños para Revolver, arriba, arriba, arriba. Así es, queremos invitarlos entonces de este domingo al próximo, el domingo 18. El domingo 18 no sería el domingo 10. Domingo 10, nos esperamos a la gran fiesta de Capachica, se viene a la fiesta padronal. Un saludo para todos mis hermanos, amigos de Capachica. ¡Vamos y voy! Ahí está el cariño, vamos con ese cariño, ese aplauso para caer uno en estos servicios, arriba, mejor, en Perú. ¡Feliz aniversario que estoy arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Alegría, señores y señores! ¡Emoción! ¡Emoción al 100%! ¡María, señores y señores! ¡Alegría, señores y señores y señores! ¡Emoción al 100%! ¡Hazgo, viajando! ¡Vamos con ese pa motto! ¡Emoción al 100%! Así es, estamos super emocionados, estamos con gran jornada, los chicos han estado viendo aquí en la velada, en la velada de Papagába. Hola los muchachos, nos vemos, están full, están full, por todos lados, nos veo a Calpamarca, las están rompiendo, felicidades compañeros, así es. Así es, cuando hay algo bueno. ¡Vamos sin fall! 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 ¡Vamos también el bloque de manchitas, esas hermosas manchitas que representan a la mujer peruana, la fuerza, la belleza, la destreza, la habilidad! ¡Vamos sin fall! Hoy tenemos a todos los personajes importantes en Instagram, danza de los temporales. ¡Vamos sin fall! ¡Vamos sin fall! ¡Vamos sin fall! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a golpear! ¡Vamos a golpear! ¡Vamos a golpear! ¡Vamos a golpear! Así que queridos amigos, hermosa fiesta, y para ello también, en simultáneo, vamos a dar pase a la maravillosa agrupación Calpamarca. ¡Vamos Calpamarca! ¡Continuamos, continuamos con Calpamarca! ¡Vamos Calpamarca! ¡Vamos Calpamarca! ¡Vamos Calpamarca! ¡Vamos Calpamarca! ¡Vamos Calpamarca! ¡Vamos Calpamarca!